Por ahí se rumora, que me andan buscando Dime quién son ellos, que hablan desde lejos Por ahí se rumora, que me andan buscando Dime quién son ellos, que hablan desde lejos No confío en casi nadie porque luego te traicionan Te acuchillan por la espalda y no sabes ni qué onda en estos casos Mucha gente no perdona y conozco mucha gente Que se las da de buenas personas, ja Me da risa su apariencia, que la juegan de muy malo Luego salen bien fresas, cosas que ni se esperan Dice estar en las malas pero no más están En las buenas, en las malas se van En los problemas, caray, dónde destacan Prometieron lealtad, cosas que no cumplirán Por eso quedo callado con las cosas que me pasan Conozco a mi gente, aunque sea poca la raza Que creyó en mí, cuando yo no era nada Cuando no tenía dinero y me prestaron para la chamba Esa gente reconozco, cuando venga la fama Hemos gastado mucho al rato, de nuevo bailando Por ahí se rumora, que me andan buscando Dime quién son ellos, que hablan desde lejos Por ahí se rumora, que me andan buscando Dime quién son ellos, que hablan desde lejos Me quisieron humillar, me quisieron aplastar Con el rap no ganas nada, voces que escucho por ahí Pero la vida me enseñó que cuando tienes dinero Todos van a andar detrás, queriéndote ayudar Me pasó lo de mi pie, poca gente me apoyó Y esa gente cuenta conmigo hasta el día de hoy Ustedes sigan hablando mientras yo tiro mi show Gracias a Dios sigo de pie, me cuida de la traición Que valgo poco, por cantar en un camión Pero he pisado escenarios donde ya piden mi voz La calle me enseñó, a luchar por mi tierra Que no agache la cabeza, me enseñó cosecha hasta mí la violencia Llegaré muy lejos, se lo juré a mi jefa Que vamos a salir de esta maldita pobreza Vamos a salir de esta maldita pobreza Por ahí se rumora, que me andan buscando Dime quién son ellos, que hablan desde lejos Por ahí se rumora, que me andan buscando Dime quién son ellos, que hablan desde lejos Por ahí se rumora, Daker Cruz, Nega Music